Cuatro de los 27 países ya lo recuperaron en el año 20, diez en el primer semestre del 21, otros ocho la recuperaron en el segundo semestre del 21, tres en el 22, y uno solo, España, tendrá que esperar al año 2024 y, si hay suerte, a finales del 23. Hombre, el discurso, si el discurso fuese cierto, la Unión Europea sería la única clase en la que todos los alumnos copian al último. Señoría, en el imaginario sanchista, España lidera la posición de la Unión Europea en todos los asuntos estratégicos. Pero la realidad no es esta, señoría, la realidad es tozuda. Su política exterior es tan sólida que lleva usted tres ministros en cuatro años. Organizó una cumbre de la OTAN que había conseguido el presidente Rajoy contra la que se manifestaron sus socios. Y sobre Marruecos, sobre Marruecos, presidente, no voy a profundizar para no ponerle nervioso. Empezó no haciendo a Rabat el primer viaje oficial y acabó dando un bandazo de nuestra posición sobre el Sáhara Occidental que todavía no ha aclarado a los españoles. Fruto de eso ha sido incapaz de mantener el tratado de amistad con Argelia y ha acabado votando en la Eurocámara en contra de la libertad de expresión. ¿Quién vería al Partido Socialista votando en contra de la libertad de expresión? Y mañana se va a ir a Marruecos con la mitad de su gobierno ausente. De verdad, yo no soy capaz de ver el beneficio para España en su política con Marruecos. Usted sabrá y la historia, a usted que le preocupa, le juzgará. Gracias.